Música Hola mis queridos amigos youtubers ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que muy bien, porque yo si Y bueno, antes de empezar con todo el video del día de hoy Quiero aclarar unas cuantas cosas Y también charlar rápido con ustedes Porque creo que mi querido amigo Pepe está muy desesperado porque me vaya Sí, a jugar Free Fire con él y todo eso A pasar mucho el rato y divertirnos un poco Pero bueno, primero que nada Notan que hay un cambio diferente en mí Aunque no tanto Solo un par de cositas agregadas a mí Para verme diferente como en los videos anteriores Ya saben para qué No, bueno Me han dicho que un suscriptor ha hablado algo mal de mí Pero ni tanto Además, sé que no son todos ustedes los que están hablando así Pero aún así les quiero mis queridos amigos Y vamos rápido a charlar, ¿quieren? Porque yo sí Antes de empezar con el video Es gracioso pero se me olvidó mencionar en el video anterior a este Que era mi primer día siendo asistente del canal Y que estaba feliz de poder estar para presentármelos a ustedes Y para hacer la diversión de ustedes en muchos videos Pero por supuesto No se puede quedar atrás el hecho de que Pepe también será la diversión de ustedes en el canal secundario Si están suscritos a ese Y por supuesto Quiero que noten Además de mi personalidad humana Por ahora Aunque no tan humana Porque falta mucho Quiero que charlemos sobre un tema importante Justo ahora ¿Quieren? Porque en serio Quiero mencionárselos antes de que comience el video Así que vamos Como notarán ahora Estoy un poco relajado Y bueno No cabe la duda de que quiera charlar sobre este tema con ustedes Pero Para algunos humanos La suerte es una especie de sucesión Que puede lograr grandes cambios en su vida Grandes, pequeños, medianos A corto, a largo plazo Aunque claro Muchas personas se consideran a sí mismos por medio de la suerte misma Tanto de la mala como de la buena suerte A pesar de todo También hay personas de que dicen que no creen en la suerte Y el señor hipercontrol siempre vio diciendo que tiene mala suerte Pero no le juzgo Oye Ah, perdón Bueno Vamos a seguir adelante Como verán Estoy acompañado de objetos particulares Que tienen que ver con este tema Se los mostraré más de cerca Para que puedan apreciarlos Y decidir Cuál creen que aparecerá en el vídeo de hoy ¿De acuerdo? ¿Cuál objeto crees que aparecerá más? El trébol Este objeto de aquí Redondo Particularmente duro Y rellenado con algo Creo que los humanos le llaman caldero Con minerales brillantes No recuerdo Creo que era oro Por supuesto No se puede quedar atrás El duendecillo ¿Eh? ¿Que yo qué? ¿Qué dijiste de mí? O la pata de conejo de la suerte O la pata de conejo de la suerte Puedes decirle al señor hipercontrol en los comentarios O aunque sea No sé Puedes intentar lo que sea Y en cambio Solo quiero que disfruten del vídeo Por favor Y por supuesto Tengo que irme Y lo siento No apareceré en el final del vídeo El señor hipercontrol dijo que despediría a él Y bueno gente Nos veremos mañana Si Dios quiere y lo permite Diviértanse viendo el vídeo Muy buenos días Tardes O noches Lo que sea Mi querida y amada gente Controlera de YouTube Sean bienvenidos a este nuevo vídeo Y bueno en el vídeo de hoy Nos encontramos en el queridísimo Entrañable Y por supuesto La fabulosa Y ya muy vista serie Aunque no tan vista creo De el coleccionista de eventos Y se preguntarán Hipercontrol ¿Qué nos traes del día de hoy? A eso vamos gente Como dijo controlín Antes de empezar el juego O el vídeo El tema de la suerte Es algo ya extenso Y bueno ¿Recuerdan cuando les dije muchas veces Que soy una persona con mala suerte? Quiero hablarles de eso ahora Creo que ayer Sí Ayer Lunes 22 de febrero Mi suerte cambió Aunque sea Por un tiempo determinado No tome en cuenta el tiempo Pero al menos sé que fue así Ahora En los capítulos anteriores Recordarán Las cosas que me he ganado Vamos a mostrárselas Recordarán que en los dos primeros capítulos Me gané Ahí está Una cría Me gané Esta cría Pero en el capítulo 3 Ok Este objeto es del capítulo 4 Que ustedes ya lo vieron Es para la cabeza Ahí lo tienen El sombrero desatascador Es para la cabeza Del capítulo 4 El capítulo anterior a este Y el día de hoy Como ya sabrán El trébol Funciona Para la aleta dorsal Ahí lo ven El El sombrero desatascador Funciona para la cabeza Como todos los sombreros En el vídeo de hoy O en este capítulo de hoy Les traigo un objeto Para el cuello Así es gente Mi suerte cambió Gracias a este objeto O más bien Al evento de este objeto Aquí dice Info del objeto El caldero de oro Se llama Y bueno Vamos a leer Como siempre Como en todos los capítulos Lo normal en esta serie Datos de objeto Es la hora de cobrar Atrae a todas las criaturas doradas Del mar Con la habilidad Imán de oro Dice Edición limitada Como todos los objetos Y cosas que yo me he ganado En esta serie Dice Termina en el top 5% Del evento Día Día De San Patricio Para conseguir Tu propio Caldero de oro Exclusivo Y veamos lo que nos da No dice Porcentaje de nada Solo dice Imán Vamos Primero A mostrar Las pruebas De como me gané Este valioso objeto Y bueno Mi querida gente De youtube Sean bienvenidos Una vez más A La galería De capturas De pantalla En mi dispositivo Móvil Tengo dos pruebas El día de hoy De como me gané Este objeto Y es graciosa La primera ¿Por qué? Porque llevaba Dos eventos Intentando conseguir Ese objeto Y casualmente Me lo gané Ayer Y bueno Aquí tienen El listado de jugadores Que participó En el evento Y lo gracioso es El récord mayor De El jugador Que iba en primer lugar En primer lugar De toda la lista Tenía un récord De 2,252 puntos Yo Lo intenté En tres partidas Y fracasé Y lo típico es Que el evento Se acababa En diez horas Ayer Lo sé Algo extraño Dije Esta puede ser Mi oportunidad En la primera partida Fallé No sé Misterio del móvil En la segunda Lo intenté El móvil me sacó Del juego Dije Bueno La tercera Es la vencida Cuando lo intenté Me metí a jugar Pero el móvil Llevaba mucho tiempo Sin sacarme Y lo noté Sospechoso Cuando llegué A una cantidad De 908 puntos Que ahí lo tienen En la lista Yo pensé Que había perdido Porque ni siquiera Llegué a mil Yo quería llegar Aunque sea a mil O a Tres mil puntos Pero Wow Era duro Cuando pensé Que me había Derrotado Salí de la partida Y luego me sacaron Del juego Y cuando volví a entrar Como en dos horas Boom Me apareció El listado ahí Y yo dije No puede ser Pero yo debía acabar De último De todos los que se ganaron Ese objeto Lo sé Y si hubiera quedado En el lugar Número 85 De la lista En vez del 84 Hubiera perdido Lo sé gente Primero agradezco a Dios Porque me gané Y en segunda Agradezco a ustedes Porque pueden ver Como me lo gané Y Como fue que cambió Mi suerte En ese momento Gracias a Dios Todo es posible Bueno La segunda prueba Es la típica De los capítulos Aquí está Gente Bueno Vamos a esto El título Del evento Dice Que explote La dinamita Aquí dice Este evento Ha terminado Esto es lo que Has ganado Acabé en el top 1% Como vieron En el listado Y me recompensaron Con el caldero De oro Más 200 gemas Ya saben Que no me interesan Las gemas Solo los objetos De evento Y las crías Dice Enhorabuena Has comido 908 minas En una partida Gracias por participar Ah si Ese es otro detalle Este es el primer evento De una sola partida Que gano Y gracias a Dios Lo logré Y les traje este objeto Para el día de hoy Aunque me hubiera gustado Subir el video ayer Pero no pude Por causas climáticas Y bueno gente Se preguntarán De que se trataba Este evento Como oyen ahí Se trataba de comer La mayor cantidad De minas posibles En una sola partida Algo que me pareció duro Pero no con cualquier tiburón Con chargira Pero fue divertido Participar Y ganar este objeto Para ustedes Eso demuestra Que Dios Es quien mande En la vida De nosotros Y no literalmente La suerte Así que Volvamos al juego Rápido Y bueno gente Ya de vuelta En el juego Solo saben Que quedan Solamente dos cosas Por hacer Una Ver el nuevo objeto De evento En cámara Y dos Irse a jugar Con él Para probar Si es cierto La habilidad Que causa Ahora vamos A la cámara Qué guapo Ven si se ve Coqueta Con estos objetos Me agrada Mucho El símbolo Del trébol Ahí abajo Parece como Que el trébol Y este objeto Están vinculados Pura suerte ¿Coincidencia? No lo creo Bueno gente ¿Qué dicen Si jugamos Con esta serpiente Marina Con este Atuendo Este conjunto De tres objetos Por supuesto No creo Que no me atrae La esquina Ahora Vamos a jugar Gente por cierto Díganme en los comentarios Qué tal les parece El estilo De controlina En este vídeo Por favor Necesito saber Si a alguien Le gusta así O si le gusta más Como estaba antes Para saber Si quieren un cambio Más radical en él O solamente Dejarlo así Perdónenme No darle un cambio Más profundo El día de hoy Pero Wow En serio Me tomó Algo de tiempo Y tuve que hacer tare El día de hoy Pero no importa Ya tengo tiempo libre Y estoy ansioso Por divertirme Con ustedes Pero qué Qué es eso De tiempo Estamos participando En un evento O algo así Oh gente Miren cómo cambió El sombrero El sombrero Tiene otro color No entiendo Nada acerca De esto De tiempo Parece que Es nadar Tanto tiempo Como voyas No ¿De dónde Están sonando Rocas? De la transportación Uh La cueva de Kempi No quiero robar nada Comida gratis Gente Por cierto Veo que hay Veo que hay Otros youtubers Que están Muy codiciosos Con Free Fire Aunque Lolito Aunque Lolito No tanto Porque El video Que subió Hoy Es un video Viejo No se preocupen Probablemente Traiga Free Fire A mi canal Secundario Vamos a probar lo de la habilidad de imán de oro Pues No me atrae ninguna de las presas ¿Será que cuando esté en frenes? Vamos a probarlo A ver Algo que me puede frenes Por favor Por favor Por favor Por favor Ayuda Eso Pero no me dio frenes TROLEADO Pero No he roto ningún muro de piedra ¿Qué pasa? Ahí sí Oh no Oh sí Uff Pues bueno gente Ya ven Parece que la habilidad de imán de oro Es un fake No es real No te atrae las presas doradas Ni siquiera en frenes No es a c形 No es real Baja Es toso se Zranjo ¡Volando como Superman! Bueno, Super Nessie debería decir. Meterle a Trampforte hacia atrás. Vamos a buscar un Nessie enemigo. Vamos a buscar un Nessie enemigo. ¡Oh! Caminando. ¡Oh! ¡Oh, no! No entiendo por qué los sonidos de piedras y no he roto nada. ¡Yujia! Bueno, vámonos de aquí que por ahora no hay nada. Ahí está, gente. Miren qué guapo. Bueno, qué guapa. Vamos a ver la siguiente. Y bueno, mi gente querida de YouTube, perdonen por el silencio que había durante la partida. Es que donde vivo, o sea, en mi hogar, en mi barrio, había un apagón justo en la partida y se me hizo incómodo el hablar tanto. Pero bueno, gracias a Dios la energía eléctrica volvió y ya todo está en la normalidad. Pero bueno, mi gente querida, nos veremos en otro capítulo. Por favor, dale like si te gustó el video. Por favor, agradecería mucho eso. Si te gustó el video, en serio, dale like. Y si no estás suscrito a mi canal, suscríbete. Y también al de mi querido amigo Alex Games, mi mejor amigo de YouTube. Así nos ayudas a ambos y a ambos te lo agradeceremos bastante. Así que, gente, apoyen mucho la serie de El Coleccionista de Eventos también, ya que esta será una serie infinita, creo. Así que, ¡hasta la próxima, gente! Nessie se despide junto a Nessita y el Bebé Dragón. Y El Coleccionista de Eventos les dice, ¡hasta el próximo capítulo! Y en serio, por favor, díganme en los comentarios qué tal les pareció el video y también el aspecto de controlín en este video. Así que, ¡nos vemos, gente! ¡Dios les bendiga mucho y cuídense! ¡Hasta la próxima para divertirnos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!